Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de nuestra identidad digital en medios sociales. Por aclararlo un poco, medios sociales va más allá de las redes sociales porque incluye también blogs, diarios digitales, marcadores sociales, juegos sociales, wikis y mucho más. Bien, hay una primera parte del post que insiste en lo que sería la búsqueda avanzada de los grandes metabuscadores como Google, Yahoo, etcétera, que muchas veces no aprovechamos lo suficientemente bien. Es decir, nosotros podemos buscar una persona, buscar la subsección de libros y encontrar todo lo que ha publicado esta persona o la subsección de Google Maps y ver esta persona donde está trabajando, donde está actuando o la sección de vídeos o la sección de tesis. En fin, mucho, podemos encontrar muchísimo y muy bueno en los propios buscadores. Pero en los medios sociales podemos encontrar cosas que a veces no salen en estos buscadores. Por ejemplo, podemos encontrar cosas en Wikipedia muy interesantes, podemos encontrar cosas en Slideshare, podemos encontrar cosas en cualquier otro medio social que no sean propiamente las redes. Y luego también es interesante aprovechar los buscadores avanzados que tienen redes como Twitter, que es espectacular, o como LinkedIn. Bueno, esto y mucho más en el post. Espero que os aporte y os veo la semana que viene.